Las comisarías de Curuñay y San Cosme y Damián recibieron donaciones por parte de cooperativas que trabaja tanto con agentes en servicio y retirados de la Policía Nacional. En estos días estábamos recorriendo diferentes comisarías pertenecientes a la Dirección de Policía de Itapúa con el fin de llevar algunas donaciones a los señores socios que están trabajando en esas dependencias policiales. Es una directiva que estamos viniendo cumpliendo por disposición del señor presidente, comisario principal retirado, Carlos Núñez Agüero y el equipo de consejeros que están adoptando esta política de trabajo de brindarle todo lo mejor al personal policial, a los familiares, especialmente en los lugares de trabajo donde de esa manera estamos ayudando también con las pequeñas... Necesidades con que cuentan las diferentes comisarías del país. Permanentemente los socios se encargan de venir a expresar también algunas intenciones de lo que necesitan a través de notas y eso nosotros elevamos al Consejo de Administración en la Casa Central. En base a eso se va viendo qué es lo más prioritario. En este caso la comisaría de San Cosme, la número 32, se ha llevado latas de pintura, colchones para el personal policial. Así mismo la comisaría también de Curuñay había solicitado a través de un consejo de seguridad que tiene en esa comunidad, equipos de aire acondicionado para el personal, así mismo televisores para que puedan también estar informados a través de esos medios en sus días de trabajo. Ya que sabemos que el personal policial no es como el común de los trabajadores, permanentemente vive casi en la comisaría. Están a veces una semana, 15 días y necesita de ciertas comodidades. Destacan la importancia de este tipo de asistencias para comisarías principalmente del interior del país, siendo muchas las necesidades de estas dependencias. Destacan la importancia de este tipo de asistencias para comisarías.